Bueno pues hola a todos, soy ZikimPro y hoy estoy en Minecraft Y espero que esto sea el inicio de una gran serie Pero claro, para eso la tenéis que apoyar Así que bueno, si os gusta el vídeo, luego no os olvidéis de darle a like Así que bueno, ¿de qué va esta serie? Aunque lo habéis visto en el título Es una serie donde voy a construir casas Y voy a intentar aquí hacer una casa en cada episodio Y aquí hacer una villa gigante Y ya quizás algún día la pobremos Y cuando acabemos la serie Subiré el mapa para que vosotros lo descarguéis Y tengáis las casas que hemos hecho juntos Porque vosotros me podéis decir Zik, ¿cómo puedo hacer una casa de esto? Y yo la hago Aunque bueno, siempre he sido muy malo haciendo casas Irónico, ¿no? Soy un mapmaker y las casas es lo que hace todo el mundo Pues yo soy bastante malo Así que las vamos a hacer a mi modo La primera casa que vamos a hacer Como ya habéis visto El título es La mesa de crafteo ¿Qué misterio le pongo? Si lo sabíais desde el principio Pero bueno Vale, ¿cómo hacemos una mesa de crafteo? Vamos a empezar por A Los bloques de Minecraft tienen píxeles de 16 por 16 Menos algunos bloques Pero 16 por 16 casi siempre Así que Tienen 16 píxeles Pues nosotros los píxeles Los haremos bloques Vale, vamos a hacerlo por aquí Y vale Esto era algo así Y ahora la mitad El bloque que haga 8 Es negro, ¿vale? Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Vale, aquí otros 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7 Vale Y ahora hemos de hacer lo mismo En las otras En las otras caras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Esta vez lo pongo a 7 Porque Ese no lo he contado 8, 9, 10 Me he liado 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 8 Creo que está igual Y me preguntaréis ¿Por qué no lo haces con comandos? Zik Pues Ya sé que todo esto Se podría hacer con comandos Y sería mucho más rápido Pero Es que si lo hago con comandos Hay gente que no sabe usar los comandos Y yo quiero enseñarlo A hacerlo a mano Así que bueno Vale Tenemos La primera La El primer de esto, ¿vale? La primera fila de píxeles Lo bueno es que Aquí Como que esto no se ve desde fuera Podéis poner cualquier bloque En mi caso Voy a poner Madera De esta blanquecita Porque creo que quedará bien Se está haciendo de noche Pronto tendré que cambiar La hora Voy a cambiar el día Time Set Cero Se hizo la luz Vamos que esto Esto se hace rápido Y Lo tenemos Vale Este será el suelo De nuestra casa Si queréis podéis poner el suelo Uno más abajo Porque totalmente no se verá Es decir Podéis poner el suelo aquí Y la puerta que sea aquí No pasa nada Yo en mi caso No lo voy a hacer Porque se me ha olvidado No pasa nada Vale Pues Aquí hemos de hacer Dieciséis de alto Con este bloque Pues Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Es bastante Es bastante grande la casa En verdad Vale No lo he contado Voy a tener que Mirar A ver Aquí Vale Tiene la misma altura Ahora este También tiene la misma altura Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Vale Hecho esto También podemos Añadir Los de en medio Aunque tenemos que dejar Los dos últimos En esta En la madera Que no está Oscura La de A Beto Vale Ahora esto está A la misma altura Pues quito estos Dos Bueno Que son cuatro Pero bueno Y coloco estos Por ahora no parece Una mesa de graftheon Pero ya veréis Como al final Si Vale Siguiente Vale Ya tenemos Las segundas Columnas Vamos a ver Que nos toca hacer Ahora Deberíamos Rellenarlo Con madera Esta Pero hay que rellenar Parte en gris Es decir Tres De madera Uy De madera normal De De roble Y uno De abeto Es decir Uno Tres Uno Tres Uno Tres Uno Tres Bueno aquí creo que solo van dos Sí Aquí solo tendréis que poner dos Aunque aquí salgan tres Es que si no No podemos poner El negro de arriba Aquí deberíamos hacer así Y de hecho Uno lo he puesto mal Sí Esto va así Voy a aprovechar Y haré primero esto Para darle más forma Y ahora sí Y así Me aseguro De no equivocarme Ahora sí Poco a poco Se va apareciendo A una mesa de craft Poquito a poquito Y hago así también Vale Es bonito Vamos Vamos a poner Todo esto Vale Y ahora voy a hacer un corte Y relleno Todo lo demás Y nos quedaría algo tal que así Vale Tenemos La cava exterior Aunque no está terminada Porque tenemos que hacer El hacha La sierra Y las cizayas Pero ya lo haremos más adelante Vamos a hacer La parte de arriba Pues muy bien Vamos a rellenar Las esquinas Con tres De De esta madera Como veis Los materiales que usamos Son muy baratos Es solo madera Y lo más caro Lo que vamos a encontrar Es Es la lana Que la podéis sustituir Por algo Pero Mejor lana Vale Ahora tenemos Debemos Poner Esta maderita Lo rellenamos Todo Con esta madera Con la madera Con la madera De De acacia De que es De jungla Ya no me he acordado Hace mucho tiempo Que no voy a una jungla Muy bien Ya tenemos Todo esto rellenado Creo que esto Lo tendremos que cambiar Tal que así Porque si no Queda muy feo Ya veremos Como acaba esto Ahora Desde este bloque Buscamos uno en diagonal Y empezamos A hacerla Uy Da lagazos Cuando Cuando rompo bloques De estos Uff Vale Entenderéis la idea ¿No? Lo voy a hacer fuera de cámaras Para que no de tantos lagazos Vale Ahora Dejamos huecos De cuatro De dos por dos Es decir Dos por dos Aquí uno Aquí otro Aquí otro Y así Hasta tener nueve Aquí otro Y ya tenemos cuatro Tenemos cinco Tenemos seis Tenemos siete Tenemos ocho Y tenemos nueve Vale Esto lo vamos a cambiar Porque queda muy feo No pasa nada Sigue quedando bonita La mesa de crafteo Sin eso De hecho Lo he hecho mal Lo he hecho mal De hecho Esto hay que cambiarlo Hay que cambiar Esto A madera A madera De De abeto Tal que así Vale Ahora sí Ahora Uff Y también convendría Iluminar la zona Uy Esto no es ¿Y por qué hay tanto poco de iluminación? Vale Deberíamos iluminar la zona Porque si no Pasa esto Voy a poner Esto por aquí Esto por aquí Aquí otro Y creo que así Ya no deberían aparecer Por si acaso Más vale prevenir Que curar Y Coloco estos aquí Luego esto Ya lo voy a cambiar Quizás Por alguna luz Más bonita Y ahora toca matar ¿Quién quiere morir? Ala Y aquí La luz hace parecer Que esto es otra madera Pero no No lo es Y tú acabas de aparecer O ya estabas No lo sé Vale Uy Cerramos con esto De hecho voy a poner ya la puerta Lo malo es que esta casa No puede tener ventanas Porque si no Se carga la estética Voy a poner aquí Unas escaleras De De roble oscuro Y aquí la puerta Vale Ahora Necesito Roble oscuro Y lana De estos dos tipos Así que vamos Aquí hago esto así Vale Creo que es aquí A ver Tres bloques No Es aquí Vale Colocamos aquí Dos más arriba Uno más abajo Esto así Y tenemos el martillo Ahora la silla Y la silla Va Creo Espera un momento Un momento Un momento Vale sí Va Aquí Y me estoy liando un poquillo Va aquí Si no me equivoco Vale No me equivoco Efectivamente Esto me imagino Que llegará hasta aquí No Llega a uno menos Y Después Dos Tres Y ya está Aquí dejamos dos Aquí dejamos tres Y ya está Vale Ya tenemos La silla Pero No la tenemos acabada Vamos a ponerle Esto Ahora Uy queda muy feo Pero bueno Quizás No Es que esto es mucho más oscuro Voy a coger cuarzo Voy a coger cuarzo Y haré con el cuarzo Lo que más brilla Aquí Aquí Y aquí Vale Y ahora voy a hacer Las cizallas Vale Vale En la tercera línea Dos De separación En la tercera línea Y dos De separación Aquí va Va a estar así Las cizallas Son muy fáciles Solo hay que hacer una cruz Y ya está Y después nos toca poner Lo que hemos puesto aquí Aquí Y las cizallas Ahí Que lo voy a hacer Ya Y voilà Ya tenemos el exterior De nuestra casa De mesa de grafiteo Ahora Toca decorar El interior Como veis Está muy oscura Voy a ponerle Por aquí Clouston Y Una Vaya Fence Vale Y Pongo esto aquí Y esto Pero lo voy a poner Más alejado Así Tal que así Este Lo mismo Estará un bloque Sí Vale Esto así Esto así Y la glowstone Así lo iluminamos Todo Desde dentro La casa No se ve tan bonita Pero bueno Es lo que tiene Porque por fuera Se ve súper Chula La casa Vale Ahora Podemos buscar También Trapdoors De madera O de O de hierro Para tapar La glowstone Y que sea más bonita Ala Habéis visto Ahora también Podemos poner Podemos poner Una segunda planta Yo no lo voy a hacer Pero se puede poner Después Voy a poner aquí Una sala Para cofres Tal que así Y aquí los hornos Y Furnace Vale Los hornos Los cofres Ala Bonito De hecho Losas Slabs Es en inglés Vale Y voy a poner Esto así Y esto así Ala Ya tenemos La zona De cofres Voy a poner Una mesa De crafteo También Irónico ¿No? Una Una mesa De crafteo Dentro de otra Mesa De crafteo De hecho Las voy a poner Donde yo siempre Pongo las mesas De crafteo Y voy a poner Unas escaleras Me llevo La trapdoor Y con estas escaleras Se sube Arriba de la mesa De crafteo Donde si no lo ilumináis También aparecerán Monstruos Podéis poner Vallas Con antorchas Y ya estaría Esta Es la casa Mesa de crafteo Espero que os haya gustado Chicos Ya sabéis Dejad en los comentarios Que casas Queréis que haga Y yo Las intentaré hacer Y bueno Si os ha gustado Dadle a like Y apoyad mucho Este vídeo Compártelo con vuestros amigos Si queréis Que este Que esto Se haga una serie Una serie Bonita Lleno de casas Y que vosotros Podáis usarlas Porque serán Vuestras Y mías Así que bueno Chicos Espero que os haya gustado No os olvidéis De darle a like Y adiós Yuuu ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! 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 Gracias!